San Pedro Posturita. Acá ofrecemos la yegua mansa de andar, ya hecha, muy vistosa, muy femenina, de buen sello racial. La recomendamos como una yegua de muy buenos desplazamientos, mansa. Es hija del Facón Chico, padrillo de muy buena producción en San Pedro. Ya sabemos el pedre que tiene, va al Curitorio Facón, padrillo base de la raza criolla, que ha quedado tantos campeones de rienda, muy funcional, y por el lado de la madre, también en San Pedro Huynche, una de las grandes madres, hija del Sepultura, Paleta y Cordillera, la madre de Cordillerano. Realmente un pedre excepcional por el lado del padre, por la madre, una yegua comprada a la Valentina, Guampa Pólvora, que va al Búho, y Huichar, que está ruda. Gracias por ver el video.